¡Así! Hoy descubrí lo mucho que te amaba Cariño mío, por él sin duda mi gran amor Tú, que tantas cosas lindas me decías Siempre encendiste el fuego que llevo en mi corazón Ay, 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 mi corazón Ay, 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 mi corazón Dime, ¿tenías por qué, por qué, por qué te fuiste? Serás mi vida, mi amorcito Te lo hacen daño, te lo hiciste en mi corazón Dime, ¿por qué, por qué, por qué, por qué te fuiste? ¿Qué te has leído en el sueño y en el sueño con la iglesia? Maldito día en que rompiste mi corazón ¡Gracias! 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 Ay, 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 mi corazón Ay, 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 mi corazón Si me tenías, ¿por qué, por qué, por qué te fuiste? Serás mi vida, mi amorcito Serás el dueño de todo el mundo en mi corazón Dime por qué, por qué, por qué, por qué te fuiste Y el que haces, no soy un amante, no conmigo Maldito día, ay, que yo piste Mi corazón Salimos, salimos Cumbia, cumbia Ríos Vamos allá Vamos al deseo central Las manos arriba Las manos arriba Las manos arriba Para que sepan todos Que tú me perteneces Con tu sangre de mis venas Embarcar en la frente Para que sepa que me dé Aún con la mirada Y sepa que tú eres Mi propiedad privada Para que sepan todos Que tú me perteneces Con tu sangre de mis venas Enmarcar en la frente Para que te respete Aún con la mirada Y sepa que tú eres Mi propiedad privada Que no se atreva nadie A mirarte con ansia Y que conserven todos Respetada distancia Porque mi pobre alma Se retuerce de celos Y no quiero que nadie Respire de tu aliento Porque aún si yo no tu dueño No me importa más nada Que veré de eso lo mío Mi propiedad privada Que veré de eso lo mío Mi propiedad privada Cumbia Amando Amar y tercera Que rico Sí señor Soy, soy, soy No estoy llorando Prelogos en la morada Es del humo del cigarrillo Rico Así Quiero ponerme a beber Y siga rindo en tu mar A la mujer que mató Mis sentimientos iré a buscar No debiste jugar Con mi tonto corazón Lo que hiciste con mi amor Te juro pronto vas a pagar Es mi triste Es mi llanto Es el humo del cibarrillo Que me hace llorar ¿Quién te crees? Una diosa Gloria hermosa que algún día Se marchitará ¿Quién te crees? Una diosa Gloria hermosa que algún día Se marchitará Y la manita para arriba ¿Dónde está la mesa más alegre? ¡Vamos a ir! ¡No le da los aplausos!